¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno de una serie de televisión y es precisamente de una serie llamada Las Tortugas Ninja o como se le conoce como su nombre en inglés Teenage Mutant Ninja Turtles. Y bueno, además este también lo compré durante mis vacaciones en Quintero y bueno, esta es precisamente de la versión de la serie de animación que transmitió Nickelodeon entre los años 1987 y 1996 y bueno, ahora el que vamos a revisar en esta ocasión será el Party Vagon de TMNT. serie original versión Hot Wheels. Bueno, acá pueden verlo. Bueno, podemos ver que como yo ya le dije, este es el furgón Party Vagon en el que se movilizan los cuatro protagonistas de la serie Las Tortugas Ninja, ya los cuales son Leonardo, Michelangelo, Rafael y Donatello. Bueno, recordemos que Las Tortugas Ninja han tenido distintas versiones a lo largo de los años. recordemos que esta serie la transmitía el canal, el canal de televisión infantil y juvenil Nickelodeon, que como sabemos es una filial del conglomerado del conglomerado de telecomunicaciones estadounidense y bueno, y bueno, y bueno, y en este mismo furgón, en este mismo vehículo también siempre iban a las misiones Las Tortugas Ninja. Bueno, y además podemos ver que la parte frontal me recuerda mucho a las combi, a las T2 precisamente, por la apariencia y bueno, podemos ver que es de color amarillo y podemos ver que también es de color verde, lo que es lo que es el techo, que tiene una apariencia de caparazón de tortuga y bueno, podemos ver que esta me imagino que son armas y bueno, podemos ver ahí que tiene un copete en color rojo, podemos ver su alerón o spoiler en color amarillo en las partes laterales y en color amarillas y en la parte superior, podemos ver que las llantas son en cromado plateado, están simuladas también las puertas laterales traseras, al igual que las puertas laterales delanteras, podemos ver que los cristales son grises, de color grises, no son transparentes, son polarizados, los faros, las luces son de color blanco, podemos ver ahí, podemos ver ahí el espacio de la llanta de repuesto con una, que tiene una pintura similar que simula ser el caparazón, que simula ser el caparazón, el caparazón de una tortuga y con la palabra, y con la palabra turtos en el centro, también podemos ver que están simuladas y con pintura las luces intermitentes, las luces direccionales, y podemos ver que en el parachoques frontal, hay unos grafitis en los que se ven una boca, en los que se ven unos dientes precisamente, y bueno, están simulados también los retrovisores, bueno, 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 acá en la parte posterior están simuladas las luces, pero no tienen pintura, y también está simulada la puerta trasera, muy, muy bonito, y también recordemos que, recordemos que también existe otra versión que tiene las llantas, que tiene unas llantas, pero de diseño distinto, que son como, que tienen, que son en forma de disco, precisamente que son en grimate, muy, muy bonito, la rueda de mi vehículo puede girar perfectamente, y puede, así que libremente se puede mover el auto, y bueno, para recomendarlo, se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de las tortugas ninja, a los fanáticos de otras, de otras series animadas, o a la iFaction, también se lo recomiendo 100%, y a los fanáticos de otras, y a los fanáticos de otras marcas de autitos a escala, también se lo recomiendo 100%, y bueno, y además, como yo ya les dije, este lo compré durante mis vacaciones en Quintero, también me salió bien barato, al igual que todos los que he revisado, y bueno, y además, y además, este pertenece a la línea de Hot Wheels, Hot Wheels Screen Time, así es, y bueno, y además, quiero decirles que también existen versiones, también Hot Wheels tiene versiones a través de su línea Character Cars, de los mismos protagonistas, de los ya mencionados Michelangelo, Rafael, Donatello y Leonardo, y bueno, también tiene versiones en autito para su línea Character Cars, y bueno, y ahora con esto cierro este video, recuerden por favor comentar, dar su me gusta, también de suscribirse, activar las notificaciones, y compartir cada uno de mis propios video reviews, y ahora con esto cierro este video, soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós, comifuera, chao.